¡Ay! Sonriendo a la muerte en cada esquina Soy el grito del pueblo que se ahoga Nafragando en el mar de la mentira El que en un peino oportuno ya desodará Llevantándose siempre en rebeldía Soy la constitución del indignado Esa que se olvidó Por el cielo no olvidar Como siempre a malo Que antes de decir te enseñan a callar Cuando tienes de mis hijos el mundo a mi lado Soy la ley de los pobres y los parados Esa que se ha transformado durante los siglos Algunos dictadores y políticos traidores Hacen mi señorismo Y a pesar de la apariencia Que ha sido siendo un soñador No me lo tengas en cuenta Porque el cuento se acabó Y aquí vengo a los que vengo Que han pasado dos siglos Por lo que seguimos viendo Los que viven solo un amor Hay que reformar las leyes Y repartirme igual Sin olvidar a los reyes Que esos se apuntan a todos Y hacer retalto también Con los puestos de trabajo Y la junta con su eres Que se vayan a aliviar Aunque con el conformismo Me lo juego con quien quiera Que después de otros vecinos Seguirán con la manera Que aquí va a estar a los mismos Que aquí va a estar a los mismos ¡Qué bonita! Conmigo, capitana Vamos a la inventar la historia Conmigo, capitana Y a ti no te hacen Faldadubre, Juan Lucid Que tú eres un buen De la gloria Cierra los ojos y vente Conmigo a soñar Que volando cerca del cielo Entre las torres de plata Escribiremos con ella Es tratando que baila en la zona del mar, en el viento se meció, la voz popular, la constitución del puente, que se lo quiso con el abrigo a salar, en la orillita del mar, que no fue corriente, y no se puede dar, ya tanta libertad, como te cantó Dios, que se lo quiso con el abrigo a salar, en la orillita del mar, que el mundo lo mamó. Y te asomas al mar, en tu espejo de siempre, con ganas de llorar, y tu abrigo de verde, que ya no volverá, por un show que te diga, tu tiempo desplendor, se me sienta inmortal, mentira, hoy todo es mentira. La única verdad que existe el dinero, por el que nos vendemos todo alguna vez, el único capaz de comprar los sentimientos, y poner de momento el mundo al revés. Según todos los partidos, se ve el de un gobierno, y van los sindicatos, se calla la voz, con el de alcanza al cielo, igual que el infierno, maldito dinero, que no puede todo. Pero si no suena, niña, la sirena de asquillero, maldito dinero, ¿a quién servirás? Y si no se crean puestos de trabajo, muy pronto al carajo del mundo se irá, perdóname este legio a él, pero es que yo soy de la liga, si libero mi voz. Maldito dinero, con susurrero, político, corrupto, empresario, banquero, y su muerto, con que yo soy de Cali. Si alguna vez viene a Cali, no va a tranquilizarse a entrar en la viña, en la cumbario no hay, tan pegadito a la orilla del mar. No sé si será su gente con ese talante para encarar la vida, pero la niña fue siempre el cantón independiente de Cali. La viña, la viña, rondando las escaleras como un barquito de vela, navegando entre la lombola, tirando para adelante va, filosofando a la parola, la viña de Valencia. Entre a mi nación y en viña, un canto a la libertad, ni el freno, ni el mar, la viña, la viña, la viña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!